Este miércoles fue aprobada por el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua, a las condiciones para la reforma electoral mejor conocida como Ley Renacer, que impondrá sanciones específicas si el gobierno del presidente Daniel Ortega no adopta medidas adecuadas para unas elecciones libres, justas, transparentes y observadas, y si se rehúsa a restablecer las libertades ciudadanas y respetar los derechos humanos. La iniciativa propone la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa relacionada con la corrupción. Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno y la familia del presidente Ortega, así como las actividades del gobierno ruso en Nicaragua. También requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de los Estados Unidos mediante sanciones e informar sobre los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüense en comunidades rurales e indígenas. La ley establece que los directores ejecutivos de Estados Unidos en cada institución financiera internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, tomarán las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua para garantizar que el préstamo o la asistencia se esté utilizando para fines previstos. Los senadores que impulsaron la iniciativa pertenecen al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Con esa aprobación, la Ley Renacer debe de pasar por un proceso de aprobaciones en la Cámara Alta y Cámara Baja para llegar al Senado y sea firmada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para su debida aplicación. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.